Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Si te lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Si te lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tanto solamente Tan frágil es, tan frágil es Si te lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es